Peggy Sol fue una destacadísima bailarina y cantante que tuvo una importante trayectoria tanto en teatro como en televisión. En la pantalla chica plasmó su talento para los números musicales en varios programas dedicados a esos géneros a fines de los años 60 y principios de los 70. En cine se destacó en algunos filmes de Julio Saraceni y Hugo Sofobits, y en Teatro de la mano de Alejandro Doria, Juan Carlos Torri y Paola Antonio. En lo referente al género revisteril compartió escena con importantes figuras del teatro de revistas como Darío Vitori, Jorge Porcel, Dringue Farías, entre muchos otros.